Y autoridades en Nariño analizan la autenticidad de un panfleto en donde un autodenominado grupo, el Clan del Pacífico, anuncia que ejercerá la vigilancia en las zonas donde las FARC hacía presencia militar. Este es un informe de Winston Viracachapava de Noticias RPTV. Alarmado se encuentran los habitantes de por lo menos 14 municipios de la costa pacífica caucana y de Nariño. Tras la aparición de este comunicado en donde se anuncia la creación, al parecer, de un grupo que se autodenominará Clan del Pacífico, según el comunicado que fue distribuido clandestinamente en varias poblaciones de la costa pacífica de Nariño y Cauca, queda prohibido robar y extorsionar en los municipios anteriormente mencionados. Ninguna banda ni grupo podrá operar en dichas áreas sin consentimiento de nuestra organización. De lo contrario, será objetivo militar. Velaremos siempre por la seguridad, el control y el orden, imponiendo mano firme a los desadaptados. Milton Cuero, alcalde del Charco, aseguró que desconocía la aparición de este comunicado y dijo que en este municipio de la costa norte del Pacífico Nariñense no hay ni habrá cabida para nuevos grupos al margen de la ley que intenten copar las zonas que dejó las FARC. De tal grupo no tengo conocimiento, mi doctor. Quizás esté de pronto identificándose en otros sectores, pero en el municipio del Charco hasta hoy no se ha identificado. Tengo informaciones de que se han identificado algunas personas como del ELN y hace cuatro días hubo una identificación de que había unos panflectos, según información, y se denominaron como autodefensa. El mandatario local lanzó esta advertencia. La verdad, este esfuerzo que estamos haciendo para que los grupos al margen de la ley dejen de estar delinquiendo en estos municipios, no vamos a retroceder, sino que vamos a seguir trabajando y luchando para que esos sean territorios de paz y que estos grupos que se quieren levantar no vayan a tomar fuerza dentro de estos territorios.